Hola queridísimos amigos, hay muchos tesoros ocultos esperando a que despierte la humanidad para rebelarse. Artículo de opinión. La última profecía. Guía al gran despertar. Siete profecías de Edgar Cayce. Profetizó que China sería libre. ¿Está surgiendo una nueva raza raíz? Hay muchos restos de ruinas submarinas. El salón de los registros se abrirá al final de los tiempos. Comenzamos. El cineasta y escritor estadounidense James O'Brien nos lleva en un viaje por la madriguera del conejo que comenzó cuando se escuchó un disparo alrededor del mundo sobre la segunda revolución americana. En el camino descubre todo tipo de misterios. Desde una operación psicológica en línea, hasta técnicas de lavado de cerebro de los principales medios. Hasta lo que se encuentra debajo del pantano y dirige la mano oculta de las sociedades secretas y su sistema monetario. Mientras que descifra el código oculto de la divina providencia que opera debajo de los acontecimientos actuales en la esfera política y más allá. Un viaje metafísico a la política y una guía indispensable para lo que le espera a la humanidad al otro lado del gran despertar. El salón de los registros. El salón de los registros es una biblioteca antigua que se encuentra bajo la gran esfinge de Giza. Graham Hancock y Robert Bauval han promovido esta idea en el libro Mensaje de la esfinge. Según Edgar Cayce, este salón de los registros está o estaría ubicado entre la pata derecha de la gran esfinge de Giza, entre ella y el río, pero no se puede entrar desde las cámaras de conexión hasta que se haya cumplido el tiempo en que deben estar activos los cambios en esta esfera de la experiencia humana. El salón de los registros aparece en muchas obras creativas. Stel Pauloff ubica la situación del salón de los registros debajo de la esfinge en su novela de aventuras La Atlántida Desdifarada. En la serie de televisión X-Men Evolution, el salón de los registros se encuentra debajo de la gran esfinge. En la serie de televisión Generator Rex, el salón de los registros es el laboratorio de Van Cleys. En Assassin's Great Origins, el salón de los registros se encuentra debajo de la esfinge también. Los registros akashicos corresponderían a un compendio de todos los acontecimientos, pensamientos, palabras, emociones e intenciones universales del pasado, en el presente o en el futuro, en lo que respecta a todas las entidades y formas de vida, no solamente la humana. Los registros akashicos, también conocidos como el libro de la vida o libro del recuerdo divino, se pueden equiparar al sistema de una supercomputadora del universo, o quizás lo que hoy se llamaría computación en la nube. Serían el almacén central de toda la información para cada ser que haya vivido alguna vez sobre la Tierra. Estos registros contienen todos nuestros pensamientos, hechos, palabras, sentimientos e intenciones. Tienen una enorme influencia en nuestra vida cotidiana, nuestras relaciones, nuestros sentimientos, nuestros sistemas de creencias y las realidades potenciales que atraemos hacia nosotros. Edgar Cayce. Edgar Cayce fue un medium estadounidense que poseía la habilidad de responder a preguntas sobre temas tan diversos como sanación, reencarnación, inmortalidad, espiritualidad, guerras, y futuros acontecimientos mientras se encontraba en estado hipnótico de trance. Estas respuestas llegaron a conocerse como lecturas de vida mientras Cayce se hallaba durmiendo en autohipnosis. Esta habilidad que poseía hizo que adoptara el sobrenombre del profeta durmiente. Edgar Cayce se refirió a los registros de esta manera. Dijo que la Atlántida fue destruida tres veces entre el 50.000, 12.000 y 7.000 antes de Cristo. Según Cayce, este continente perdido estaba ubicado desde el Golfo de México hasta Gibraltar y fue destruido en un acontecimiento catastrófico final alrededor del año 10.000 antes de Cristo. El enfoque de los esfuerzos ha estado en el área de Bimini. Sin embargo, también se han investigado otros lugares relacionados. Se ha visto obstaculizada la investigación sobre la llamada carretera de Bimini, ya que los investigadores están divididos sobre el origen de la estructura. Algunos creen que es un camino o cimiento hecho por el ser humano, mientras que otros afirman que es roca natural de la playa, que se fracturó en el lugar. Sin embargo, un hecho rara vez discutido es que se destruyó una parte de la carretera de Bimini después de un huracán en 1926. Hace 12.000 años, antes del final de la última era glacial, el océano estaba al menos 100 metros por debajo de su nivel actual. Una gran isla estaba en la zona, en esos tiempos remotos, en lugar de cadenas de islas. Edgar Case se refirió a Bimini como una de las cimas de las montañas de la antigua Atlántida. Si bien pocos considerarían la isla como una montaña, hace 12.000 años era uno de los puntos más altos de la extensa formación terrestre de la región. Bimini y la isla de Andros, situadas a unas 100 millas al este de Bimini, formaban parte de la misma isla en el año 10.000 a.C. Un templo de Poseidón que se hundió en el año 10.000 a.C. y según Case está cubierto por el limo de las heras. Esta sala de registros es idéntica a la de Egipto bajo la Gran Esfinge. Las antiguas civilizaciones marítimas solían construir sus ciudades y puertos en las costas del océano. Los arqueólogos que trabajan en América del Sur, la costa del Pacífico de América del Norte, India y otras partes del mundo han descubierto muchos restos de ruinas submarinas. Estas antiguas civilizaciones marítimas construyeron sus ciudades y puertos en la costa, todas las cuales han sido cubiertas por los océanos crecientes. 7 profecías Primera. ¿Se alargará nuestra vida como seres humanos? Sabemos que los humanos ahora viven más que en la época de Edgar Cayce, pero sus lecturas parecen indicar que una vida humana saludable se extendería año más allá de lo que estamos viviendo actualmente. Entre comillas. Ahora encontramos que hay muchos cambios en el cuerpo desde que tuvimos esto. Muchos para bien. Muchos de los órganos y las condiciones muestran los cambios producidos por el natural o las llamadas condiciones naturales en cambios a medida que el cuerpo sucumbe a los efectos de la edad o el uso en el sistema. Gran parte de esto se puede recuperar. El ser humano debería vivir mucho más de lo que normalmente se le ha dado y vivirá. Segundo. ¿Descubriremos una máquina de movimiento perpetuo? Tal vez con el enfoque actual en los recursos renovables y la conservación de la energía veremos cómo se cumple esta próxima profecía durante nuestra vida. Tercero. Conflicto en el Golfo Pérsico. Hoy en día encontramos nación contra nación. Los poderes de la muerte, la destrucción, el naufragio de lo que ha sido y es querido y cercano a los corazones de aquellos que de una forma u otra han establecido ideales. La lucha surgirá durante el periodo. Dijo. Esté atento a ellos cerca del estrecho de Davos, perdón, que en inglés parece que es Davos. En los intentos allí por mantener la línea de vida a una tierra abierta. Esté atento a ellos en Libia y en Egipto, en Ankara y en Siria, a través de los estrechos alrededor de estas áreas, sobre Australia, en el Océano Índico y el Golfo Pérsico. Cuarto. ¿Está surgiendo una nueva raza raíz? La información de Edgar Cayce sugiere que la conciencia de la humanidad ha evolucionado y se ha expandido con el tiempo. Cayce afirmó que esta expansión de la conciencia se puede ver en toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Desde la perspectiva de las lecturas, la próxima gran evolución estaría ligada al desarrollo de lo que Cayce denominó la quinta raza raíz, un acontecimiento evolutivo que marcaría una nueva época y una nueva comprensión en la relación de la humanidad con su creador. Cayce comentó que cada individuo tiene que elaborar con el desarrollo del alma personal para resonar con esa nueva conciencia. Y eso ya lo sabemos, que cada uno debe hacer su labor. Quinto. ¿Se descubrirán las tres salas de los registros? Diez años antes, durante una lectura sobre la gran pirámide de Egipto. Como no hemos dicho en ninguna fecha, quitemos eso de diez años antes. Cayce sugirió que se descubriría un antiguo salón en los registros, salón de los registros, en un momento que significaría la manifestación de este nuevo nivel de conciencia. Ya se han dado cuenta que todos los descubrimientos están ligados al progreso en nuestro nivel de conciencia. Así que cuanto más nos apliquemos, más cosas se descubrirán. Según las lecturas, la gente de la Atlántida se dio cuenta del hecho de que su civilización estaba a punto de ser destruida. Como resultado, ocultaron registros idénticos de la civilización atlante en Bimini, Egipto y Yucatán. Sí, también en Yucatán hay muchas cosas ocultas. Numerosas lecturas sostienen que se descubrirá este salón de los registros, que incluyen un registro de la Atlántida desde los comienzos de esos periodos, cuando el espíritu tomó forma o comenzó a encerrarse en esta tierra. Y el desarrollo de los pueblos a lo largo de su estancia, con el registro de la primera destrucción y los cambios que tuvieron lugar en la tierra. Pobre espíritu cuando empezó a encerrarse en esta cárcel. Añado yo. El templo de Iltar se levantará de nuevo. También habrá la apertura del templo o salón de registros en Egipto. Y aquellos registros que fueron colocados en el corazón de la tierra atlante también se pueden encontrar allí, que ha sido guardados para aquellos que lo merecen. Sexto. ¿Cuál es la forma del mundo venidero? Décadas antes de que el resto del mundo pensara en el enorme impacto que China tendría en el escenario mundial, Edgar Cayce predijo grandes cosas para China y su gente. En una ocasión, Cayce le dijo a un grupo de personas que al final China se convertiría en la cuna del cristianismo aplicado en la vida de los hombres, entendido la palabra cristianismo como humanismo para los chinos. Pero esto sugiere que la aplicación personal de los principios espirituales sería primordial para el pueblo chino. Luego Cayce advirtió que se tardaría mucho tiempo en manifestar. Pero que ese era el destino del país. Entre comillas. Sí, está lejos como el hombre cuenta el tiempo. Pero solo un día en el corazón de Dios, porque mañana China despertará. Cierra comillas. Séptimo. ¿Habrá una segunda venida? Las lecturas de Cayce tenían mucho que decir sobre la vida de Jesús, cubriendo los años perdidos que nunca se mencionaron en la Biblia y en los que estuvo de peregrinación en la India y en el Tíbet. Pero Cayce también habló del regreso de Jesús y aquí hay un extracto sobre este tema. ¿Qué significa el día del Señor está cerca? Que como ha sido prometido por los profetas y los sabios de antaño, el tiempo se ha cumplido y se está cumpliendo en este día y generación. Y que pronto aparecerá de nuevo en la tierra aquel por quien muchos serán llamados a encontrarse con aquellos que están preparando el camino para su día en la tierra. El Señor vendrá entonces tal y como lo habéis visto irse. O sea que vendrá por donde vino. Y no lo dice simbólicamente sino literalmente. Noticias del reseteo. Elon Musk está introduciendo los pagos con criptomonedas según el informe X22. La Reserva Federal entra en pánico por las criptomonedas según el informe X22. Utah prohíbe los procedimientos de cambio de exceso, los bloqueadores de la pubertad y las hormonas para menores. Ataque cibernético inminente para un nuevo orden mundial. La censura no está funcionando. Por lo que cerrar todo es la única carta que les queda por jugar. Oficial de sombrero blanco asesinado según Michael Baxter. El lunes 19 de diciembre el comandante de la marina Robert Ramírez fue encontrado muerto en su casa de San Diego. El Navy Times informó que la esposa de Ramírez Ann trató de despertar a su marido esa mañana pero lo encontró sin vida. Mi más sentido pésame. Mes y esto no el pésame no solamente se dice a su esposa sino se dice al movimiento por el que estaba luchando este señor. A todos los que a todos sus compañeros. Mes de la purga por Ana von Raiz. La palabra purga comparte la misma raíz que purgatorio. Implica tanto una corrección como una limpieza. Un momento en el que revisamos errores y traumas pasados y hacemos una pausa para reflexionar y sanar. A menudo este proceso implica una lucha profunda para simplemente dejar atrás el pasado. Cuando dirigimos nuestra mente consciente para revisar y dejar atrás un trauma pasado la mente inconsciente también responde. Entonces el cuerpo responde y cuando elimina los viejos recuerdos limitantes dolorosos desagradables y aterradores tu cuerpo también responde. Tus células expulsan toxinas. Foro de Davos. El jinete de la tormenta afirma que altos funcionarios europeos se niegan a aplicar el reinicio falso pero los sombreros blancos lo permitirán todo para luego descarrilarlo según su opinión claro. La mayor parte de los líderes europeos han rechazado la aplicación de la divisa digital sin respaldo alguno propuesta por los mundialistas. Ese fue el tema principal que se habló en los corrillos de Davos causando pánico en las delites reunidas allí. Mensaje del jinete de la tormenta. A medida que nos acercamos a los eventos esperados los ataques cibernéticos y los 100 días de oscuridad que se habrían predicho durante mucho tiempo todas las fuerzas están practicando procedimientos y protocolos. No hay fechas sólo riesgos. El gran tema a puerta cerrada en la reunión del grupo de Davos fue el hecho de que casi todos los países europeos han negado a ellos que controlen los sistemas bancarios mundiales porque querían asegurar el sistema bancario digital y aplicar el control digital de todo el dinero en todo el mundo. Se les negó la instalación de su programa del sistema bancario digital europeo y las noticias golpearon duramente a los líderes de Davos. También se informaron los líderes de las operaciones de la coalición dirigidas contra el lado oscuro de la fuerza. Soros estuvo en una discusión acalorada sobre China con las élites superiores en la reunión mundial mientras que los chinos están incautando varias sucursales de inversión más pertenecientes a las entidades y firmas de inversión de soros colapsando casi todas sus redes y operaciones en el país en el país asiático claro así como el desplome de las operaciones de lavado de dinero en Ucrania pero el grupo de Davos no puede dejar ir a China porque invirtió mucho en la segunda compañía petrolera más grande del país asiático. Los líderes están negando el dinero fiduciario controlado a distancia y el intento de instalar un sistema bancario digital. Es por eso que la última reunión en Davos fue un desorden oculto entre bambalinas donde cundió el pánico. Estas son las razones por las cuales los principales funcionarios de la Unión Europea, los sectores bancarios y los países europeos han negado la instalación del sistema bancario digital. En el futuro habrá que firmar la paz mundial con todos los países porque no podemos seguir con tanta tensión mundial. Solo entonces se volverá la paz al mundo y se conectará con un sistema de dinero cuántico avalado por oro. Todo está conectado y la tormenta está sobre nosotros. Rumores de guerra. Drones israelíes bombardean objetivos múltiples en lo más profundo de Irán. Y esto es sólo el comienzo porque se espera que Irán tome represalias. ¿Por qué los principales medios de comunicación están tan callados sobre los ataques militares que están causando explosiones masivas en Irán? Pregunta Michael Snyder. Rusia puede producir más armas y municiones que todo occidente. Según Sorcha Fahl. Ucrania ha caído según Benjamin Fulford. Los anglosajones, rusos y chinos han llegado a un acuerdo sobre Ucrania y ahora están listos para acabar con los bastiones restantes. Una vez que esto, que se neutralicen estos centros de control, tendrá lugar la liberación final haciendo posible la paz mundial. Esta vez es diferente según Sorcha Fahl. El canciller alemán Olaf Scholz declaró, entre comillas, que en los últimos 11 meses he hablado con Putin una y otra vez, como lo hace el presidente francés Emmanuel Macron. La última llamada fue a principios de diciembre y hablaré con Putin por teléfono nuevamente porque es necesario hablar entre nosotros. El tono de tales conversaciones no es descortés, a pesar de las opiniones diferentes sobre una guerra horrible y sin sentido. Las condiciones para eso son claras. La retirada de las tropas rusas. Cierra comillas. Esto es todo y muchísimas gracias queridísimos amigos.